¿No te parece preciosa? ¡Ella es grandiosa! ¡Movió esos árboles con solo usar su mente! ¡Mamá, ¿puedo ser reina cuando crezca? Ay, querida, las cosas no funcionan así. Este día, la reina Tara le dará su poder a un capullo especial, para que la vida del bosque continúe. Todo es muy misterioso. Y, tesoro, ¿qué estás haciendo? ¡Mamá, lo hice! ¿Hiciste qué? ¡Aww!